La familia Pereira era muy adinerada, vivían en una casa muy grande, con muchas habitaciones que daban al patio. Todos los domingos se juntaban a comer pastelitos y a tomar mate. Tenía una esclava que se llamaba Tomasa. Tomasa tenía un hijo que se llamaba Palmiro. Palmiro, su tiempo libre, jugaba al gallito ciego. Un día, Palmiro se le despertó temprano y fue al patio a buscar a su mamá, que estaba sacando agua del aljibe. Tomasa le pidió que compre Vela. Palmiro se fue caminando a la plaza. Piso un charco de lodo y salpicó a Rosita. Cuando llegó a la plaza, se encontró con damas y caballeros que estaban esperando buenas noticias. Pronto salió un caballero y después dijo, gritó, ¡Estamos libres! ¡Estamos libres! ¡Estamos libres! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.